Toma, tomate y come, tomate y bebe, Jesús nos invita. Ya es como costumbre el hacer esta merienda para finalizar el curso y como también es costumbre se viene rendiendo un homenaje a todas aquellas asociadas que fueron las pioneras que empezaron en el año 71 en esta asociación. Este año han sido el número 54, el número 57 y el número 58. Deciros también que somos 900 asociadas, faltan unas poquitas pero 900, y que de ellas 154 son las que este año han ido haciendo cursos, talleres, actividades en la casa. Con lo cual es una asociación muy viva, muy entregada, está a disposición de cualquier servicio, de cualquier cosa social. Y yo soy el primer año, el primer año que soy presidenta, pero tengo que agradecer a todas aquellas, a las juntas y presidentas que me han precedido porque lo han hecho muy bien, porque la verdad es que si tuvieras que cambiar algo pues es que no hay nada que cambiar. Son muy trabajadoras, me refiero siempre a las juntas, son muy voluntariosas, muy trabajadoras. Y yo pues me he sentido muy a gusto y muy bien de presidenta porque me lo ponen todo muy fácil. Tenemos que sentirnos orgullosos de esta asociación porque tiene muchas, muchas actividades, porque hay mucha camaradería, porque todas aquellas personas que se encuentren un poco solas y tristes, las invito a que se acerquen a la asociación arcábica, porque allí encontrarán compañeras, amigas, bueno, ¿qué voy a decir más? Adjetivos tendría que decir un montón, pero que se encontrarán muy a gusto. Invitamos a que se acerquen a nosotras y busquen esa amistad y esa compañía. Hoy hacemos el día este, que luego tenemos la merienda y mañana tenemos teatro. Y con eso ya pues cerramos el año, bueno, el año, cerramos el curso hasta octubre, que volveremos a iniciar con nuevos cursos y nuevas actividades.